Vivo como un prisionero, esclavo de mi alto Y como si fuera poco, siempre estoy pensando en ti Como se puede amar a alguien que no te da señales de su amor Que no le importa nada mi dolor, porque eres siempre así Y mientras sigo esperándote en mi cama Con la esperanza que alguien te hable de mí Porque solo soy de ti, mientras yo sigo aquí Y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y ya no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva así todo ese nombre Yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes corazón Solo dame una razón Que me separe de ti Que solo tú me has dado tristeza y dolor Sin embargo yo te di mi amor Cuanto esperaba de ti Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Y mientras sigo esperándote en mi cama Y mientras sigo esperándote en mi cama Con la esperanza que alguien te hable de mí Porque solo soy de ti Porque solo soy de ti Y mientras yo sigo aquí Y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y ya no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva así todo ese nombre Mientras yo sigo aquí Mientras yo sigo aquí Y se me van los días Y se me van los días Mientras yo sigo aquí En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y ya no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva así todo ese nombre Y ya no hago más que organizar mi vida